el sector comunista. Y estaban en pugna, aunque colaboraban, entonces no querían ser ninguno de los dos el que pidiera a la policía que interviniese, lo cual esperaban que fuera el otro, y como el otro también esperaba que no intervinieron, pero fue sin permiso. Y supongo que también al final la intervención se hacía difícil porque el número de asistentes era realmente el nombre, o sea, no era, no sé si no. Luego ahí hicieron, está recopilado, desencuentro, sacaron un libro que aquí luego se ha editado que yo conozca, una recopilación de algunos textos y sobre todo muchas imágenes y tal. Y está bonito vernos todos allí, jóvenes y bellos. Bueno, otra, tú decías de el elogio de asistentes, a mí también lo de la gramínea, también me gusta sobre todo del conjunto, ese juego es difícil traducirlo a la hora de, tanto al hacer la selección de textos como la extracción de esos textos, pero hay pocos momentos, pero hay alguno donde, yo no diría erudición, pero sí una confección compleja de frases está y, perdón, lo lees y ves que con palabras normales te está haciendo un análisis complejo de algo, te ha costado leer ese párrafo, pero luego normalmente vuelve a entrar en una fase de vida social de descripción y acaba haciendo casi siempre un alegato, algo que tú comentabas perfectamente, de incitar a trabajar colectivamente, de incitar a reflexionar colectivamente, de esa reflexión, extraer posibilidades de acción y tratar de que tenga un resultado, de pensar que no estamos aislados, ni como personas, ni como pensamiento propio nuestro, sino que estamos siempre arreglados, que provocamos en las demás reacciones, los demás nos las provocan y de todo ese complejo accionamos colectivamente. Yo creo que esa es una constante que repite por todas partes y que los textos al final siempre suelen tener un apartado en el que no llega a lo panfletario tampoco, pero sí a lo motivado, sí al discurso en la que hace donde y esa parte de gramínea, por ejemplo, pues me llamaba la atención por lo que es, bueno, somos, lo rompemos y como toda la gramínea puede germinar en cualquier parte y crecer y desarrollarse siempre, ¿no? Bueno, esto sí, como que estoy cada vez más íntimo, ¿vale? A ver, arrojanos luz, compañero. Bueno, gracias. Pues pasado a finales de junio, pasado junio, en el mes de julio, colgaremos en el YouTube de la Fundación también la charla de hoy. Sí, porque este libro también se va a presentar en varios sitios, en Madrid, en Castellón, en Tarragona, en... ¿Eh? ¿Eh? ¿En la Núñez? ¿En la Núñez? No sé si sabéis exactamente cuándo lo haces. Ya será, por favor, no lo metemos. Muy bien. Ya, ya, cuando va. Gracias. No, a ver, no se hagan los ojos. No, no, no. Con la bien que después estamos. Quiere estar los jóvenes. Bueno. Sí, como decía Emilio antes, dice, además lo lamentable es que no podemos echarle la culpa ni a la Champions ni al Barça ni al Barça ni nada de eso. No, pero ahí... Algo habrá. Las elecciones, viene a las elecciones. Salud. Las elecciones, sí. Echémosle la culpa a las elecciones. Que va al buen tiempo. Gracias. Gracias.